Protesta en Brasil contra el proyecto de Jair Bolsonaro para abrir los territorios indígenas a actividades productivas. Decenas de manifestantes marcharon el miércoles en Brasilia hasta el Congreso Nacional para manifestar su rechazo a la propuesta del gobierno de reformar la Constitución para permitir actividades extractivas, agropecuarias o de generación de energía en tierras ancestrales. Consideramos que según la legislación el proyecto es inconstitucional y no trae ningún beneficio para los pueblos indígenas, considerando que tiene intereses económicos exclusivos de los indígenas, tanto que estamos totalmente fuera de la discusión. Estamos en contra de la minería en las tierras indígenas por la deforestación, porque eso nos perjudica a nosotros los pueblos indígenas, pero también a los blancos. Y sin esa tierra no tenemos cómo sobrevivir, porque la tierra es nuestra madre. La apertura económica de tierras indígenas y de la Amazonía es una de las promesas de campaña de Bolsonaro, un escéptico del cambio climático. Los líderes indígenas denuncian que su plan tendrá como consecuencia la violencia y la invasión de mineros y madereros ilegales.